para conversar con Diego Vázquez, que es guionista uruguayo, para conocer un poco sobre su trabajo. ¿Cómo te va, Diego? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buen día. Bueno, contanos, ¿por qué los cómics? Y bueno, hace tiempo estoy incursionando en novela gráfica. Creo que en el cómic es algo que tal vez no está tan metido en la cultura uruguaya. Cuando pensamos en cómics pensamos en superhéroes, en Marvel, etc. Pero la realidad es que se están haciendo cosas muy interesantes en Uruguay, a nivel mundial, cosas con tramas adultas, con tramas más intensas, que te pueden llegar igual que una novela, igual que una serie. Y que está bueno que el público uruguayo también se vaya adentrando en ese medio. Montevideo Comics lo hace muy bien, por ejemplo. Y me parece que es un medio muy interesante. A mí me llegó en un momento de mi vida que me hizo replantear cómo crear historias. Yo hacía cuentos y empecé a trabajar en varias novelas, con varios dibujantes, planeando lo que hace unos pocos días salió, que está a la venta en todas las librerías, que son cuatro novelas gráficas. Diego, ¿y cómo haces con el tema de los guiones? Y bueno, la verdad son de tramas distintos. Tengo una de ellas que es en Los Pinos, donde son Nunca Brilla, que es drama y fantasía, que tiene mucha pregunta filosófica, mucha interpelación con el lector. Donde, por ejemplo, la pregunta principal que se debe responder el personaje es si hubo una creación, si hubo una conciencia que creó todo el plan universal y en un momento esa conciencia quedó dormida, ¿qué harías si tuvieras la posibilidad de despertarlo o no? ¿Dejarías que el mundo fuera arbitrario? ¿O dejarías que un plan previo creado? Esa es como una pregunta, esa es de ese personaje, en esa trama. Pero también tengo cosas que no tienen nada que ver, como por ejemplo el Tijera, que ganó los fondos concursables del MEC el año pasado, está financiado por el MEC, que es una trama de un policial, de un criminal uruguayo y su familia, cómo llega a ser él, todo desarrollado entre el 88 y el 2016. Entonces vemos mucho Uruguay de costado, está jugando a la selección, están pasando cosas en el país y va pasando toda la trama de ellos. Que arranca con un copamiento en una casa, a la salida de Montevideo, del hijo del personaje, le dicen el Tijerita, que está yendo a copar esa casa y se está fogueando con otro que ya anda en la vuelta hace un tiempo. Y bueno, ese es el inicio de la historia, después viajamos en el tiempo en la historia. ¿Y cómo es la colaboración con el ilustrador? Y bueno, hay distintas modalidades, somos muchos, somos 10 personas en total, incluyéndome, y 9 ilustradores, yo llevo todos los guiones. Y bueno, hay veces que el trabajo es un poco más detallado, donde yo le puedo decir en cada página qué va el dibujo, qué lleva el texto, y ellos igual después deben interpretarlo, que eso es como que pasa por sus ojos y por su verosimilitud. Pero después hay otros casos donde es un poco más abierto, donde yo describo más bien una escena que tiene que ocurrir en una página. Y ese dibujante debe tomar un montón de decisiones, hasta la ropa, los muebles, las cosas, todo. ¿En qué te inspiras para tus novelas? Y bueno, en muchas cosas, algunas preguntas personales, tengo mucha introspección, uno de los libros es una antología de todas historias cortas que se desarrollan en Montevideo, donde hay mil tipos de preguntas que se puede hacer el lector cuando las lee, desde una persona que está muy medicada, que le acaban de echar del labur y sale a caminar por Montevideo, sorbiendo historias de terceros, hasta un adolescente que tuvo un episodio de violencia en la clase, y lo habla con su psicóloga. Todos disparadores de distintas edades, como para interpelarte a vos en cosas. Y yo me inspiro de mis preguntas, como te digo, y también de cosas que me pasan. En el Tijera, por ejemplo, yo vivo en el campo, en el medio de la nada. Es realmente así, porque la ciudad más cercana está a 15 kilómetros y el vecino más cercano está a uno. Entonces, cuando recién me mudé ahí, mudarse al campo lleva como un periodo de acostumbrarse al silencio, a los ruidos, qué son los ruidos, todo ese viaje, ¿no? Entonces yo pensaba en ese momento de que si alguien vendría hacia mi casa, sería imposible si venían de dos lados a la vez, porque uno se centra en un ruido y el otro ruido, marchaste. Entonces, con eso, y con un mensaje que llega de mi viejo, que me cuenta que están marcando casas con cintas en la vuelta para robar, que participan los grupos de vecinos, yo no estoy en ninguno, pero por él me llegan. Tenía esas dos ideas así en la cabeza, y decidí crear este copamiento de este adolescente, de la tijerita, que vas a casa usando ese modos operandi de las cintas y yendo a acopar esa casa, entrando con ese otro por dos lados a la vez a la casa, para que se centren en uno los perros, el ruido del propietario, y otro poder entrar por la casa. Y ahí se inicia esa historia, y bueno, ese personaje me pareció muy interesante, el tijerita, quise saber cómo podía ser su padre, cómo llegó a ser él así, cómo era su abuelo, cómo fue criarse, son desallados, por ejemplo, como lo que tiene esa historia es que vemos Uruguay constantemente, desde Canelones, que van, no sé, todo. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos y mucho éxito con este nuevo trabajo. Bueno, muchas gracias. Un gusto. Bueno, nosotros nos despedimos.